Vale, como hoy es el último día de entrenamiento, os voy a hacer sufrir hasta los huesos. Bueno, primero, bueno, eso es lo único que vais a hacer, seguramente, vais a tener que correr, tirar, luego tendréis que pasar el balón al defensor. Pero como el defensor no puede coger el balón, tenéis que pasarle a través del atacante, que el atacante vuelva a tirar, y entonces hay cinco saltos para pasarle al defensor. ¡Alabanza! ¡Pase y giro! ¡Vamos, chicas! ¡Ahhh! ¡Pero, pero, pero, ¿qué es esto? ¡Pero, pero, 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 ¿qué es esto? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué es esto! ¡Es esto genial, además, ¡me gusta! ¡Mira! ¡Eso chica, con tu te caos! ¡Le saludo! ¡Un, dos, tres, ¡ya tiene Carlos! ¡Primer y primer y nuevo sea la gente de Navidad!